Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Necesitamos aprender a esperar, porque esperar no es algo propio del ser humano. El ser humano por naturaleza desea las cosas ya, en el momento, aquí y ahora. Con Dios las cosas no son así. Dios tiene tiempo para cada cosa. El Señor a su tiempo murió por los impíos, a su debido tiempo. El Señor no murió en cualquier tiempo, sino a su debido tiempo. No podría haber venido el Señor antes, para ponerle un punto final al pecado. Él podía hacerlo, pero Él vino a morir a su debido tiempo, porque Dios tiene un cronograma, un reloj. Y nosotros no podemos controlar el programa divino, pero sabemos que Dios es puntual y que nunca falla. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo estaba señalado. O sea que nosotros podemos estar viviendo un tiempo difícil. Y surge la pregunta, ¿cuándo va a manifestar su mano poderosa en mi vida? La respuesta es, cuando llegue el tiempo. Solo que el tiempo de Dios no es mi tiempo. Tiene que ser en el tiempo de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros lo que conviene. Nosotros somos como niños pequeñitos que corremos de aquí para allá. Y Dios tiene que educarnos, tiene que formarnos. Y la mejor manera de educarnos, de formarnos y ayudarnos a crecer, es enseñarnos a esperar. Debemos aprender a esperar. En primer lugar, porque cuando esperamos, dejamos de ver las cosas y empezamos a ver a Dios. No es que Dios quiera demorar en responder, sino que quiere ayudar a entender que lo que se quiere no es lo mejor. Y que Él tiene algo mejor. Por eso, esperar nos ayuda a dejar de ver las cosas y a mirar a Dios. En segundo lugar, esperar nos ayuda a entender nuestros verdaderos motivos. Se busca a Dios solo para que solucione los problemas. Pero cuando demora, allí se comienza a analizar los verdaderos objetivos, propósitos, motivaciones. Esperar ayuda a entender las verdaderas motivaciones. Esperar genera perseverancia, que es la resistencia espiritual, porque permite poner a Dios otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. Cuando se espera, se deja de tener clavados los ojos en el objeto del pedido y se comienza a mirar y se da cuenta que el pedido era apenas un detalle en el panorama completo. Por eso, muchas veces se necesita aprender a esperar. Gracias a Dios porque nos ayuda a prepararnos para que su tiempo sea también nuestro tiempo y sea una bendición para todos. Deseo que el Señor le guarde y dirija en su vida.